Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Suicide Y hoy, lo sé, no es sábado o sabadete, no es día de reaccionando Pero no pasa nada porque hoy igualmente va a haber un reaccionando ¿Por qué? Porque estamos de promoción Vuelve a patrocinarnos Rainbow Suicide, mejor dicho, Ubisoft Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, desde el día 21 al 25 Tenéis las finales de la Spain Nacional ¿Qué significa eso? Que tenéis abajo en la descripción el link para poder ir a ver La mejor liga nacional de España de Rainbow Suicide Así que lo tenéis abajo en la descripción, ya sabéis, y a darle ahí mucho apoyo a tope de Power Nada, gracias Ubisoft por patrocinar este tipo de vídeos Y gracias Ubi, la verdad, muchas gracias, gracias amigos Y nada, gente, ahora sí que sí, vamos a ir con todo esto Y como de costumbre estamos con el señor Jäger Hinseltuk Que por supuesto también dice Gracias Ubi España por patrocinar a Caramelo Porque hablo como francés, si eres jordano No lo sé, pero seguramente también se alegra de que Ubisoft España me patrocine Ya sabéis gente, del 21 al 25 Las mejores finales, o mejor dicho El mejor Rainbow Suicide Nacional ¿En dónde? Pues obviamente en su canal de Twitch Lo tenéis aquí abajo en la descripción Y nada, dice por aquí, esto es porque los Pro Players Son los más grandes Smokes Manks ¿Vale? Es que es un juego de palabras, esto guapo ¡Vamos al lío! Para, para, van ¿Será este vídeo uno de ellos donde me ponga a hablar de mi vida? Pues no lo sé, mira Cantorraqueti Oye, se parece a Cantorraqueti ¿No era Cantorraqueti? Buff Pero bueno, este Smokes de que va tirándose por las ventanas A ver, tiene la posse muy mala, ¿eh? ¿Verdad? Vale Ah, que, hostia, vale Está aquí abajo, vale Pensé que estaban arriba Guau, pues literalmente no puede hacer nada el de arriba No ve, claro que no ve Se mata Guau, pues me lo he escuchado El IQ Mira, así el calzón que lleva Literalmente el cerebro así Como un titán de grande Hostias, que buena, ¿eh? Que sea ahí Como el de energía Energía Como era así En plan Soy una máquina, tío Bebo muchas bebidas energéticas, tío Paz Paz, bro Ah, este me ha pasado a mí, gente Bueno, de hecho nos ha pasado a muchos, ¿no? El tema de tener el glitch buqueado Tómale, perro Bob, musicote Bueno, pirulo Toma Pst, eh, tú Si tú Eh, pst Oye Que sepa que tienes abajo Un sorteo en la descripción No digo nada Pst, sorteito Pst, calla, calla Un poquito más Ahí, que la música está guapa A ver, un poco reírse de él Pero bueno, en verdad Es que yo creo que el otro es lo mejor, ¿no? En plan, oye, que mira Llega hasta aquí Por lo menos dame Dame la bendición, ¿sabes? Bueno, dos clas ¿Sabéis gente que me dijeron Cómo hacer el glitch De la ventana? En consola De que el defensor No vea la ventana Y el atacante sí Y sea ultra cheto Que parezca que es hacker El defensor Puedo meterme a enseñarlo Pero me parece muy de loco La verdad ¡Oy! Hola, ¿qué tal? La verdad es que no ha sido De las mejores ideas que ha tenido ¡Hola! Buenas tardes ¿Y esa nomás ¿Qué hacía? ¿Van a salir por la ventana? Ojalá que sí, gente Sí Lo voy a venir, gente ¿Muerto otro? ¡Muerto! Por cierto Que sepáis que tenéis ya en el canal El tema de... Se mata solo Tenéis el futuro de Remus y Sheech Muy importante ¿Vale? Eso os lo digo Os lo recomiendo enormemente Al 100% que lo veáis ¿Vale? Porque es los cambios Que vamos a tener al futuro ¿Vale? Y obviamente ir a apoyarlo Porque te digo Es un videazo Hora y media Para hacer el video Tal vez te digo Así que Ya podéis ir a apoyarlo Porque madre mía Hora y media Para hacerlo Entre grabarlo Y tal Y tal Y sobre Bueno, hora y media Más otra hora y media De información sacada Y mata a otro ¡Ah! ¡Mata a la persona equivocada! Mira esta en la boquita ¡Oh! Pues muchas gracias ¡Oh! ¿Y lo mata el otro? ¿Qué hace? Lo mata el Oryx ¿De serio? Que está defuzando ¡Está defuzando! ¡Wow! ¿Cómo se ha quedado? Mira ese pobre Ese pobre no se entera tú ¡Eh! No, en verdad Está todo guapo Escuidita que me lleva Ah, titán Pues en verdad Buen truco Gente, no es coña ¡Toma! ¡Vaya guantazo Le ha pegado tú A la amiga Pero esto es gente Os gustaría que hiciera un marco Al igual que hago para el tema ¡Qué buena! El marco que hago para el Analizando errores de De cobre, etc Os gustaría que hiciera un mismo marco Un marco del estilo Para esto ¿Sabes? Para que se viera aquí en el medio O así tal cual Está bien ¡Watch! ¡Capa chao! Toma ¡Watch! 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 La otra también Madre mía No, si la otra también tiene las luces ¡Ahí va! Pues ha perdido Porque este estaba descojonando De la risa Estaba Estaba despollando Ah, que es el defensor Vale Ah, hay muchas luces No tiene, también te digo ¿Eh? Claro, o sea Muchas luces Los atacantes no tienen La verdad Porque al momento Que tú rompes la trampilla Pierden los atacantes Madre mía Claro Sí, muy buena Ha sido muy a los japoneses Antiguo, eh, gente ¿Van todos por la familia? Uno a cinco Guau Ah, claro Encima han herido al rey Mira esos dos Madre mía No pueden salir A ver Si vos estoy viendo Eso ha sido Cerrado de dentro a fuera O sea, que han sido Los de dentro Los que se han querido encerrar Ah, tal Guau Guau Vaya zapatón Te ha pegado en la boca, tú Vaya zapatón ¡Hueva! Espérate Muy agradecido Con, joder Te digo El tema de promociones Esta semana Es muy de locos, eh No me lo creo Madre mía El pobre Ah Y el otro Encerraba Porque se ha confundido De eso Apatí, crack Todo tuyo Tómale, perro Que he dicho Muy orgulloso Muy tal Muy agradecido Con las promociones Se mata Claro Porque, hostias Creo que Desde el martes Hasta el domingo Tenemos promociones, eh Yo creo Toda semana Que si Ubisoft Que si tal Muy guay, eh Te digo Muy agradecido La verdad Muy guay Muchas gracias A la crack Ahí te quedas Por tóxico Ahora ves Hace Spanky A la casa De tu padre Venga Ahora se ha quedado Que despropósito De vídeo Que despropósito De Lo va a matar Alguien, verdad Claro Si, estaba Estaba escuchando A una persona así Con el martillo ¿No lo ha visto o qué? Pero está trolleando, eh Hay una persona En el Hay una persona En el equipo enemigo Que está trolleando Y dirá que es el bandy Va a fallarle, verdad Por listo Yo les he confundido Debe haber hecho algo Y salía de botones Tiramos arriba, no A ver Oh Bonito Los otros serían un poco ahí XD, ¿no? Oh A ver Digamos que la puntería No es lo suyo Madre mía La gente volando, tú La gente volando por los aires Tú Vaya película de acción Tenemos aquí What? Ah Porque el otro ha disparado Y se ha matado What the fuck ¿Pero qué demonios? Madre mía Vaya panda de Paco Seguí haciendo eso, tío Uy, 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 uy Qué buena Vaya cobertura buena Que la he hecho Ah, que tiene Tiene el bug Hola Tiene el bug No Tiene el glitch este Del ratón Que no puede moverlo Pues qué vergüenza La Sofía Tú A ver No tiene muy bien La he hecho Es muy absurdo Será la edad, gente Asumible Bueno Vaya peleita Vaya peleita Tú Madre mía Si Hubiera recargado Tres veces Lo voy a matar Cuchillo, ¿verdad? Míralo Es que loco Se matan todos Se mataba a tres Hostia El Psycho Búm, vale Oh ¿Qué es esto? Oye, mañana tenemos Torneo de R6, ¿vale? Para que os lo sepáis Torneito A las cinco Búm, búm Next one Qué buena Oh, le que se ha ido La mira, ¿no? Qué buena Qué buena Jäger, ¿eh? Vaya posi más buena Tenía tú Qué posi más buena Tú Ok, bro Ok, bro Eso sí La luminosidad El brillo, amigo Que vive Iba a decir Marte Marte No, pues Viernes Entonces, pues Muy loco No, el brillo A tope, tío No se queden ciegos What the fuck Qué dolor de ojos, ¿no? Boom A nivel de clear O sea, de limpio No, pero Suez y lo hace También te digo Muy bueno Ah, pues no Un cuatro Bueno, también Igualmente un buen rusio Qué buena Eh, la doble La dupla Tres kills ahí Un momentillo Qué buena Cuatro kills Cinco kills De pentacle Qué buena, ¿eh? Vale, trick del día Truco del día Una granadita, ¿no? A ver Entiendo Sí, sí, sí Vale Sí, sí Sí, por ejemplo ahí Por ejemplo A tomar por culo, ¿vale? Vale, por ejemplo allí Vale Colocar esto para Vale Rebotarla, ¿no? Qué bueno No es verdad, ¿eh? Hola O sea, lo peor No lo mataba Le ha pegado un tiro Y no lo mataba, tú ¡Que voy! Le ha cancelado Le ha cancelado animación A la Maru What the fuck Qué fuerte, ¿no? Qué feo No se vea eso Que se puede cancelar Qué fuerte Mi gente Un placer Ya sabéis Tienes por ahí abajo La promoción de Ubisoft Del 21 al 25 A las finales De la Spine National Así que Apóyoslo mucho Dale un buen clic Claro ahí Simplemente Con eso Ya me ayuda Adiós No se vea eso